Hay una razón para que esto ocurra. El alcalde de León, Héctor López Santillana, informó que el retraso que sufre la construcción de la presa y el acueducto del Zapotillo, los cuales, como le digo, dotarán de agua al municipio por dos décadas, se deben a desacuerdos entre la empresa ganadora de la licitación del acueducto, la empresa española Avengoa, y el gobierno federal. El municipio de Leones detalló que el pasado viernes sostuvo una reunión en la que se informó el análisis que guarda la construcción de la presa. El municipio de Leones detalló que estas reuniones continuarán debido al retraso de las obras, que no avanzan por discusiones entre el gobierno y la transnacional constructora. Señaló que en las mesas de trabajo se están aclarando las responsabilidades y, sobre todo, se están analizando soluciones para darle continuidad a este proyecto. López Santillana también puntualizó que del total de recursos que alcanzan los ocho mil millones de pesos, ocho mil millones de pesos son, el 49 por ciento son por parte del FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura del gobierno federal, mientras que el 21 por ciento lo aporta a Panobras. La empresa está pidiendo una cierta cantidad para asegurar que los costos adicionales no impacten el proyecto, de manera que la Conagua sostendrá reuniones con los representantes de Avengoa. Una solución, dijo López Santillana, podría ser darles recursos contra obra terminada. Y es que al final está pesando la situación económica de Avengoa, con una crisis motivada por su filial en los Estados Unidos, que tiene en jaque al corporativo español. Al respecto, esto dijo el presidente municipal de León, Héctor López Santillana. De que hay un retraso, hay un retraso. Hay discusiones entre las autoridades federales, porque recordemos que la concesión es una concesión federal, en donde participamos diferentes actores, pero al final del día la autoridad es la Comisión de la Conagua, la CNA, con la empresa Avengoa. Y se están analizando cuáles son las causas de este retraso. La empresa dice que es imputable al gobierno, el gobierno dice que es imputable a la empresa. Se están en las mesas de trabajo, dilucidando estas responsabilidades, y de lo que se está buscando es ya más allá de las culpas, cómo darle continuidad al proyecto.